Son buenas amigas y son princesas, pequeñas amigas nadando en el mar, princesas del mar Cuando Goofy no quiere jugar fútbol, ajá Goofy, 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 vamos a jugar fútbol, ajá No podré, me invitaron una partida de Free Fire Ay, no, ahora sí No, Mickey ¿Por qué me hiciste reservar la cancha? Lo siento, Mickey